¿Qué es el Partido Popular y de Vox? Y se imponga la ley de los especuladores y el individuo sea libre para irse a la calle y tenerse que mudar de barrio si los precios suben artificialmente. Pero cuando se trata de que una persona a la que solo le espera un dolor indescriptible durante el resto de sus días pueda decidir si le pone fin a su vida, entonces, ¿qué pasa con la libertad individual? ¿Y con el derecho a la propiedad o es que uno no tiene derecho a la propiedad de la propia vida? Entonces, ¿qué pasa con los principios liberales? Conocerán ustedes seguramente la paradoja del gato de Redinger, pues ustedes son algo así como el liberal de Redinger, que cuando tiene que ver con la defensa de los privilegios de unos pocos son liberales. Ahora, cuando llegamos a la defensa de la libertad individual, pues ahí los liberales de nuevo se borran.